muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver The Lamplighter un jueguecito que sale nuevo en el Xbox Game Pass vale que va a estar para yo tenía pensado es de Paradox vale es de Paradox Interactive y yo tenía pensado que iba a salir también en PlayStation que iba e intentaría por el platino porque es un típico juego de típico juego de turnos que ya sabéis que a mí ese tipo de juegos me encantan de hecho el último que saque el platino fue el de el de Marvel de Midnight Sun y vamos a ver The Lamplighter Legware es un juego pulso cualquier botón pero no va hola hola vale tiene idioma español el interfaz es una mierda por lo que estoy apreciando ya sobre la marcha ahora si va un poquito mal el interfaz os lo digo ya gente vale prefiere rendimiento vale perfecto vamos a continuar perfecto continuamos continuamos y lo dicho es un juego de turnos vale vamos a ver qué nos enseñan voy a poner los todos modos para jugadores ya acostumbrados a juegos tácticos por turnos vale explorador sería fácil para jugadores que no suelen jugar a turnos lenta en el mapa mundi vale vamos a ver aventurero y vamos a empezar va a ser en principio no voy a hacer una serie completa no voy a pasarme el juego completo porque dentro de dos días sale Assassin's Creed y como comprenderéis Assassin's Creed va primero vale ok Hay idioma español, pero no solo lo he subtitulado. El arte que tiene es muy bonito, tiene un arte bastante bueno e interesante, un arte fresco. Vamos a ver, como siempre, primeros pasos, impresiones, tutorial, ya os digo, el juego, en principio yo tenía entendido que salía para PlayStation, pero parece que no va a salir para PlayStation. Tiene bajadas de FPS el jueguecillo, me da a mí que no está muy bien, a pesar de estar puesto para rendimiento, me da a mí que no está muy bien optimizado, ¿vale? Me da a mí que no está muy bien optimizado. Vale, aquí hay algo. No puedo correr, tío. Vale, si desagrupo, cuando... Vale, uno se quedará y el otro irá. No, no, venga, vamos a desagrupar. Vamos a agrupar. Vale, modo reconocimiento, si pulsamos podemos ver. Vale. Ah, vale, vale, sí podemos esprintar. Ruido, esprintar emite ruido, vale, perfecto. Vale. Movimiento en tiempo real, esto es modo de infiltración, donde los agentes se mueven. Muy parecido al de los vampiros que... Al de los vampiros, no, perdón, al de los piratas que jugamos hace... Que jugamos hace relativamente poco en el canal. El Shadow... No recuerdo el nombre, tío. Pulsar, seleccionar, golpetón, derriba la infiltración. Vale, ¿qué hago, tío? ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Hola? Ah, vale, es que puede trepar. Cada uno tiene unas habilidades. Vale, 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 vale. Vale, 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 lo entiendo. Cruzamos la puerta y ahora este abre. Vale. Vale, vale, cada uno... Cada uno tiene unas habilidades, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Uno es un matón, el otro hace otra cosa, ¿vale? Cambiamos de agente. Ahora esta puede romperlo. Vale, perfecto. Vale, estamos, estamos, estamos... Aquí hay cosas. Shadow Gambit. Vale, Shadow Gambit. No me salía el nombre del juego. Localiza el paquete. Vale. Perfecto, vamos al lío, seguimos. Ahora ya por aquí arriba. Vale, tengo enemigos habitados. Preparación táctica. Vale. ¿Me puedo agachar? Vale, sí. En la tecla interior no. O sea, agachó automáticamente, ¿no? Por la zona. Durante la manifestación la gente puede usar derribo para deshacerse seguramente de los enemigos. Este centímetro es hereditario. Vale, un derribo perfecto. Hay que ir esperando. No entiendo por qué motivo. No entiendo por qué motivo, tío. Es que al final iban dando. No entiendo. No entiendo una mierda que ha hecho ahí, tío. Te lo juro. ¿Cómo pego, tío? ¿Qué hago? ¿Cómo le reviento a este, loco? Buah, tío. Malísimo el tutorial, tío. Malísimo el tutorial. Malísimo el tutorial, ¿eh, gente? Ya os lo digo. Tutorial muy malo. Muy, muy malo. Tutorial muy, muy malo. De verdad os lo digo, ¿eh? Encima mal explicado todo, tío. Deriva incapacidad de deshacerse seguramente de un enemigo cercano. Ah, qué malo, tío. El tutorial está muy mal explicado, tío. Más adelante dos guardianes, mientras el sigilo no podrá derribarlo con un ataque con sorpresa. Los matones con Ingrid pueden usar golpetón para derribar hasta tres. Vale. El golpetón, vale. No lo entiendo, tío. Está como avisado, pero... Ahora mismo golpetón no tengo, tío. Es que no entiendo nada, de verdad. El tutorial me parece un tutorial de basura, tío. Me parece un tutorial muy malo, tío. Un tutorial muy, muy malo, la verdad. Y mira que juega juegos de tácticos, de combate a turnos y tal. Pero me parece un tutorial pésimo. Tutorial pésimo, tío. Tutorial pésimo, te lo juro. Muy malo, el tutorial. Muy malo, el tutorial, tío. Muy malo, el tutorial. El de combate, el de movimiento, todo. Qué malo, tío, de verdad. Qué malo, tío. Todavía no sé cómo... ¿What? ¿Y ese salto? Vale, y no lo mato, tío. Me cago en la leche. ¿Qué? No, sabía que no le iba a hacer nada, tío. Pero es que si no... Vale. Tutorial muy malo, tío, de verdad. Es que no me voy a cansar de repetirlo, tío. No, vamos a sobrevivir. Porque vamos a sobrevivir, pero... Pero todo... Todo mal, todo mal. Todo mal, gente. No me deja cambiar de objetivo, tío. Joder, qué mal, tío. Uf. La verdad que... La impresión está siendo bastante... Bastante mala, ¿eh? Me voy a arriesgar porque me daría igual... Me daría igual morir ahora mismo, te lo digo en serio. La verdad que no... La verdad que ya... Ya ha empezado... Ha empezado mal, ¿eh? Ha empezado... A ver si se tiene que morir ya, tío. ¿Hay otro más? Voy a morir. Ah, despacha a la guardia o escapa de ello. Es que me puedo ir, tío. Me puedo pirar. Te lo digo ya, me piro, tío. Infiltración. Se hace demasiado ruido. Si me entran en capo de vista, las personas me traerán en sospecha. Todos los agentes pueden cubrirse, vale. Me voy a pirar a ver qué pasaría. Nah, estoy muerto. Estoy muertísimo. Vale. Tengo la evasión que he activado antes con la chica. Vale. Vale. Ella, la pobre, está... No me preocupa. Me quiero pirar. Ya nos piramos de aquí, ya está, tío. Bueno, nos van a hacer daño, que lo mismo nos matan. Buah, tío. Es que visualmente... Es que visualmente, tío... Mira que os prometo de verdad que le tenía muchas ganas a este juego y esperaba... Esperaba... Esperaba bastante, pero... Joder. Me estoy quedando un poco... Impactado, eh. Me estoy quedando impactado con los fallillos que tienes, eso, eh. La perspectiva, yo creo que la perspectiva, sobre todo cuando nos atacan, no es buena, tío. No es muy buena. No es muy buena. Vale. Hay objetivos secundarios y tal. Acaba con los dos guardias de la azotea inferior, que es este, entiendo yo. Voy a acabar con ese, quizás. Ahora la pantalla de carga se queda así, pillada. La verdad que... Que no me gusta hablar mal de los juegos nunca. Los que me conocéis, ya sabéis que intento... Intento ser lo más positivo posible. Pero si es verdad que... Que este... Me tiene un poco... Vale, la cubierta. La gente la cubierta son difíciles de alcanzar. Proporciona una ventaja defensiva, vale, típico. Sigue sin volver, no. Tranquilidad. La jefa ha dicho que... Vale. Poner la oreja. Vale, nos quitamos el medio. Vale, ese listo. Pero vamos a intentar eliminar... Vale. Los dos de arriba no nos van a ver. Ah, pero siguen viniendo de atrás, tío. Que vale, tengo que avanzar. Si no, estoy en la mierda. No, no, van a venir a por mí, tío. Cada vez que hay... De una fase a otra... Nos pone siempre el mismo recorrido, tío. Vale. 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 Será para que nos lo aprendamos. Ahora no nos van a descubrir, pero me da igual. Me da igual porque no estoy 100% enfocado en hacerlo bien. Estoy enfocado en pasar la misión a ver qué es lo que ocurriría. Va, hay 200 enemigos ahí. Nada, voy a morir. Me voy a morir. No, 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 no. No, es que al pobre le están andando por todos lados. Vale, no hace ni un crítico pegando un puñetazo. Ah, este está muertísimo, tío. Me voy a poner en guardia, pero estoy muerto ya, tío. Que va. Vale, lo he tirado por el estrés también. Vale. Me voy a pirar. No, es que acabo con lo gorda. Toda la gente deben sobrevivir. Ni de coña. Ni de coña. No, es imposible, tío. Hemos hecho todo mal porque está... Hemos hecho todo mal porque el sigilo y tal está mal explicado, tío. Ah, nos vamos ahora sobre la marcha. Esperemos que no nos golpeen y nos vamos. Están acercando mucho. Vale, va a bajar. Uh. Vale, fase de jugador. Menos mal, tío. Vale, pero no lo mata, tío. Joder. Estoy muerto, tío. Nada. No voy a terminar. No voy a terminar ni la primera misión casi, tío. Bueno, de todas formas, vamos a ver qué sucede cuando nos matan a uno de los personajes. Porque ya os digo, la verdad es que... Bueno, por lo menos está haciendo... Por lo menos está haciendo evasión. Hay más enemigos, pero no vamos a escapar nunca. What the fuck? Y ahí hay un libro, el objetivo. No, no, ni de coña, tío. Tío, muertísimo, tío. El ritual se convirtió en vale. 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 Es que me persiguen, tío. De una zona a otra. Es increíble, eh. Va mal, tío. Va mal. Bueno, gente. Pues vamos a darle por aquí. No voy a alargar mucho más el vídeo. La verdad es que estos primeros 20 minutos me ha dejado mucho que desear. Esperaba mucho más de este juego. No os voy a mentir. Esperaba muchísimo más de este juego. De hecho, era uno de mis esperados del año por ser tema de turnos y tal. Pero la verdad es que no voy a alargar mucho más este sufrimiento. Para mí el tutorial está siendo malo. Las fases entre luchas están siendo malas. Ahora se queda pillado ahí en la fase de enemigos sin ver nada ni nada. O es que lo hemos roto ya nada más empezar el juego. Así que, bueno. Si os ha gustado este tipo de contenido en cuanto a tutorial, primeros pasos e impresiones. No os voy a decir si os ha gustado el vídeo del juego porque ni a mí mismo me ha gustado como tal. Simplemente os lo enseño para que veáis el estado en el que se encuentra. Así que, si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Y atento, que se viene mucho Assassin's Creed, mucho Spider-Man, mucho Super Mario Wonder. Esos tres juegos este mes vamos a reventar el canal, ¿vale? Lo dicho. Adiós. Adiós.